En el capítulo anterior estuve rodando por la región de los Tuxtlas, visité la cascada de Yipantla y ya de noche en Juan Díaz Covarrubias me advirtieron del peligro de ir hacia Cayucan. Pero aún así corrí el riesgo y fui a conocer la ciudad, para posteriormente llegar a Minatitlán. Y es aquí, en Minatitlán, que inicia este nuevo capítulo, en donde dejaré atrás el estado de Veracruz, para iniciar la ruta por Tabasco, el estado número 24 por el que estuve rodando. Muy buenos días amigos, Dios los bendiga, estoy iniciando la ruta el día de hoy en Minatitlán, Veracruz. Anoche anduve en lo que es la zona centro, y ahorita vengo a rodar aquí por el malecón. También iré para el centro, pero antes tomaré algunas fotos aquí en el malecón. Y posteriormente seguiré mi camino rumbo a Coatzacoalcos. Que será la última ciudad de Veracruz, por la que estaré rodando antes de entrar a Tabasco. Anoche les decía que esta es la segunda vez que vengo a Minatitlán. La primera vez estuve completamente de paso, no conocí nada, ni el malecón, ni el centro, ni nada. Y ahora, aunque llegué noche, pues me quedé en un hotel que está a una cuadra de aquí del malecón. Y luego salí un rato a caminar, pasé a Loxo, anduve por aquí, pero ya estaba algo solo. Así que hasta ahorita voy a aprovechar para tomar unas buenas fotos para el recuerdo. Bueno, pues ahora sí nos despedimos de Minatitlán y vamos rumbo a Coatzacoalcos, Veracruz. Retén y están parando motos y voy pasando como invisible porque nadie me está diciendo nada. Y como nadie me dijo nada, pues vámonos, ¡juga! Bueno, pues estoy llegando a Coatzacoalcos, Veracruz. Es interesante este nombre. En náhuatl significa lugar en donde se esconde la serpiente. Y bueno, vamos a tomar una foto para el recuerdo por aquí. Yo sigo pensando mucho en el nombre de este lugar. Me llama mucho la atención el nombre de Coatzacoalcos. Lugar en donde se esconde la serpiente. Y es que la veneración a la serpiente está plasmada en muchas culturas de la antigüedad. No solo de aquí de América, sino de todo el mundo. A excepción del judaísmo, del cristianismo y del islam. Porque pues ahí la serpiente es todo lo contrario. Y bueno, en esta ruta tengo la intención de ir hacia Chichen Itza, a la pirámide de Kukulcán. Un lugar en donde también se adoraba a la serpiente. O sea, bueno, pues la idea aquí es ir hacia el centro y hacia la playa. Conocer lo que son las escolleras. Tomar algunas fotos. No he desayunado nada, pero no traigo hambre. Anochecene mucho. Y quizá me eche solamente un café por aquí, nada más. Y fuga hacia Tabasco. Aquí las calles están algo levantadas de algunas partes. Algunas planchas del concreto están pues levantadas. Como si hubiera ocurrido algún sismo grande o algo así. También hay partes en donde se ve como que están partidas. Están medio rarillas las calles aquí. Y bueno, este ya es el malecón. Vamos a dar una vuelta por aquí. Este malecón se ve muy solo. Casi no hay carros ni gente caminando. Y tampoco se ven negocios abiertos. No sé si así estará siempre o será por la hora. Sí hay gente, pero hay poca gente. Están estos puestecitos. Pero no hay tanto movimiento como en otros lugares. Pero no sé si sea nada más hoy. O así esté siempre. Voy a ver si puedo meter la moto hasta donde están las letras. Para tomar una foto del recuerdo allí. Y pues ya ver si no me infraccionan los de tránsito. De aquí estoy viendo unos policías. Son de los que cuidan aquí mismo. Ellos me infraccionan, pero sí me pueden llamar la atención. Pero bueno, ahorita la tomo rápido y bajo la moto. Este es el puente Quatzacoalcos. Y poco a poco estoy yéndome de Veracruz para ir hacia Tabasco. Hay algo de tráfico por aquí. Y bueno, si Dios permite, hoy mismo estaría llegando a Campeche. Esta es una autopista que está en perfecto estado. De esas que sí vale la pena pagar la caseta. Porque hay unas que aparte de caras, están en malas condiciones. Pero bueno, este no es el caso. Está muy buena esta carretera. Lo que tienen estas carreteras es que me hacen desear una moto con mayor cilindrada. Porque esta es buena, pero le falta power para este tipo de pistas. Había pensado en ir hacia Cárdenas. Pero creo que es mejor irme directo hacia Villahermosa. Que es la capital de Tabasco. Y de ahí darle hoy mismo hacia Campeche. Porque en unos días quiero llegar a Playa del Carmen. Y parar unos días para descansar un poco. Pues estoy en Villahermosa, Tabasco amigos. Aquí aparte de rodar y conocer un poco la ciudad. Tengo que buscar una agencia de la Suzuki para revisar la cadena. Siento que anda un poquito como rara. Se escucha en rato, no siempre. Pero es mejor revisarla de una vez antes de seguirle. Porque no sé si adelante va a haber agencias de la Suzuki. Villahermosa es la capital del estado de Tabasco. Fue fundada en 1564 por el español Diego de Quijada. Allí habitó la civilización Olmeca. Y actualmente es un importante centro administrativo y económico de la industria petrolera. En el centro histórico de la ciudad se encuentra la emblemática Plaza de Armas. La cual cuenta con un observatorio turístico. En donde se puede apreciar el río Grijalva. Río que atraviesa la ciudad. Están predicando aquí en esta plaza. Y bueno, yo creo que voy a buscar algo que comer por aquí mismo. Doy una última vuelta por la ciudad. Busco la agencia. Y le doy hacia Campeche. Quiero llegar hoy mismo a Campeche. Vámonos para la agencia. A ver si me atienden. Y a ver cuánto se tardan también. Porque ya se está haciendo tarde. Vine a buscar las letras turísticas que dicen Villahermosa. Pero resulta que ya las quitaron de esta plaza. Así que no me podré tomar foto para el recuerdo en las letras. ¡Suscríbete al canal! ¿Tienes de motos también? No, ahí sí le quedamos mal a los motos. Motos solamente de Veracruz y hasta Mérida. ¿Hasta Mérida? En El Paso. Sí. ¿Ni en Campeche, verdad? No, en Campeche. No, en Campeche. Ok, bueno. Ok, gracias. Tremenda filonón. y se ve que todavía le cuelga, quién sabe si sea un accidente, habían tapado la carretera, quién sabe que habrá pasado voy a ver si puedo pasar, espero no retrasarme mucho, quiero ver si puedo pasar algunos pueblos de Tabasco antes de entrar ya a Campeche, y bueno a ver qué hay por aquí, quién sabe que estará pasando pero se ve que estos carros ya tienen rato, ya tienen ratillo, y bueno quién sabe, a ver qué sale ahorita un accidente amigo, hay un choque, un choque, acaba de pasar, ya tiene rato ¿crees que me puedo pasar? déjame, paso no, a ver qué me dice ¡Gracias! ¡Gracias! Una camioneta de la empresa de teléfonos se aventó a rebasar en curva, y chocó de frente contra un auto compacto, provocando que la mujer que lo conducía quedara prensada y en estado de gravedad amigos, siempre que rebasemos debemos hacerlo con mucha precaución, no solo para cuidar de nosotros sino para cuidar de aquellos que no tienen la culpa de la inconsciencia de algunos conductores ya sacaron a la señora, estaba prensada, ya la rompieron ahí, ya la sacaron, yo creo que ahorita ya van a empezar a abrirles ¿y qué onda, pero estuvo duro? sí, parece que una de telmex también se aventó a rebasar, y se llevó de frente a una señora, y pues quedó bien prensada ¿una camioneta con coche? ajá, justamente con un coche pero la señora no la podían sacar, tuvieron que romper puertos y todo ¿ya la sacaron? ya ahorita ya la sacaron, yo creo que ya no tardan en la brilla ah bueno, pero no están en la orilla no, están en la orilla en la orilla, como que ya se quiere salir, pero ahí la agarró y quedaron en la orilla los dos ¿es una camioneta negra? ¿eh? es una camioneta negra no, es una de telmex, con un carrito azul no sé si es un... pero si te... ¿está retirado de aquí? ¿está retirado de aquí? ¿está retirado de aquí todavía? ¿está retirado? ¿está retirado? es un accidente ¿feo? sí, estuvo feo una camioneta se aventó a rebasar, y se llevó de frente a un carrito y estaba una señora muy prensada, entonces no la podían sacar ya rompieron puertos y todo y ahora sacaron y ahorita ya no tardan en la brilla gracias hola, hasta luego que curioso que en la entrada dice que aquí se llama Centla y el maps dice que estoy en frontera Tabasco bueno, según el Google Centla es el municipio y frontera es la ciudad aún así no me queda muy claro esto vengo de pasada a conocer porque ahorita ya está siendo algo tarde y bueno, la idea es llegar hoy mismo a Ciudad del Carmen, Campeche dormir allí ya mañana recorrer la ciudad con más calma y bueno, seguir la ruta bueno, voy a ver dónde queda la plaza principal y lo que es el centro a ver qué hay por aquí y bueno, esta debe ser la plaza principal no creo que haya otra ahorita voy a tomar unas fotos por aquí fotos para el recuerdo y bueno, se está haciendo algo tarde amigos pero todo bien, todo bien estoy preparándome para la ruta nocturna el día de hoy a ver en dónde me va a agarrar la noche pero bueno, ahí le voy a dar la idea es llegar a Ciudad del Carmen mínimo a Ciudad del Carmen había pensado en darle a Campeche pero la verdad es que Ciudad del Carmen es una ciudad imperdible como para pasarla de noche tengo que estar de día allí tomar algunas buenas fotos algunos buenos videos ya estuve viendo lo que es la ruta por allí así es que Ciudad del Carmen pues ahí te voy solamente toma unas buenas fotos por aquí y fuga y nada más está bonita la plaza chau